Tele diario radio informa Muy buenos días, este es un resumen con lo más relevante hasta este momento, les saludamos Gabriela Pérez Javier y Antonio Estrada Armendariz A prácticamente un día de que se descubrió una zona en pesquería Nuevo León que era utilizada por la delincuencia organizada para deshacerse de sus víctimas Las autoridades estatales informaron que suman 12 los cuerpos localizados en el lugar, la mayoría en estado de putrefacción Así lo dijo el encargado del despacho, Pedro Arce Jardón Nos arroja estos primeros indicios, es que posiblemente es un lugar que utilizaban ellos para depositar ahí cuerpos de personas que fueron privadas de su vida en diferentes tiempos Estamos ampliando el radio de inspección en ese lugar para descartar o confirmar si se encuentran más restos en este lugar La Fiscalía de Jalisco continúa con las indagatorias en torno al homicidio de 5 hombres que fueron localizados dentro de un vehículo en Villa Corona Se identificó que uno de ellos es el empresario inmobiliario Daniel Ezequiel, no fue oficialmente reconocido por sus familiares directos En los últimos meses, antes del cambio de gobierno estatal, la violencia se ha recrudecido en Tabasco donde opera el cártel Jalisco Nueva Generación a través del grupo denominado La Barredora que ha relegado al cártel de Sinaloa a una presencia menor Así lo revelan informes de la Secretaría de la Defensa Nacional Rosario Marín, la primera tesorera de los Estados Unidos nacida en México celebra que nuestro país tendrá aproximadamente una presidenta de la República por lo que afirma que, sin duda, ya es tiempo de mujeres y lo seguirá haciendo por mucho tiempo La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, informó que ya son 83 candidaturas las que han solicitado el protocolo de seguridad Detalló que a ninguna se le va a decir no, por lo que todas tienen al menos una mínima protección La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum aseguró que Nuevo León les ha ido bien a todos, incluso a los grandes empresarios y a la clase media Eso durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador En un mítin en Guadalupe destacó que el mandatario tiene mucha popularidad en esta entidad La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez presumió que de los tres aspirantes a la presidencia ella es la única que sabe generar empleos y le entiende al pago de impuestos y a los estados financieros Y que escuche bien Sheinbaum, ella dice que es la única que tiene experiencia en seguridad pues yo le digo que soy la única de los tres candidatos que sabe generar empleos Soy la única empresaria, soy la única que sabe pagar impuestos, soy la única que le entiende a los estados financieros Sheinbaum Pardo respondió Pero además yo tengo resultados, de los tres que competimos en la contienda soy la única que tiene resultados en seguridad O sea, a mí no me dicen cómo, sólo cómo le vas a hacer ¿Qué hice ya? El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez aseguró que el Instituto Nacional Electoral mide con doble vara luego de que canceló las postulaciones al Senado de Alberto Esquer en Jalisco y Eliseo Fernández en Campeche Luego de 14 días del asesinato del normalista Yanqui Cotán Gómez a manos de policías estatales en Guerrero se reveló la identidad del tercer elemento implicado y el que habría disparado contra el estudiante Se trata de David Ramírez García quien se dio a la fuga cinco días después del crimen Un grupo importante de migrantes vulneró una cerca de alambre de púas en la frontera desbordó el control militar e ingresó a Estados Unidos desde México en un episodio más de una crisis migratoria que alimenta las tensiones políticas en el país detallaron autoridades del vecino país Un potente sismo submarino 26.4 ocurrido a poca profundidad reveció la parte oriental de la isla de Java la principal isla de Indonesia y causó daños materiales no se reportan víctimas En Monterrey Tras el hallazgo de cuerpos en pesquería el alcalde con licencia Patricio Lozano lamentó el hecho y pidió no politizar la seguridad de los ciudadanos El también candidato a diputado federal dijo que son hechos lamentables que atribuyó a pugnas entre grupos rivales del crimen organizado Es bastante triste que una de estas carreteras estatales que tenemos nosotros en el municipio pues haya sido completamente abandonada por el estado en donde no han ni siquiera estado presentes los patrullajes en donde la coordinación ha sido algo que ha carecido más y tristemente ahorita en tiempos electorales La violencia en pesquería continúa y anoche un ataque a balazos en una plaza pública de la colonia Valle de Santa María dejó como saldo a una mujer muerta a su hermana gemela gravemente lesionada y una madre de familia y su hija de 11 años también lesionadas Dos personas detenidas y el hallazgo de armas y chalecos antibalas es el saldo de una fuerte movilización policíaca que se registró tras el reporte de robo de un vehículo en la colonia 21 de enero en Apodaca también en ese municipio pero en la colonia Fraccionamiento Portal del Valle un joven fue ejecutado de varios disparos en el rostro Al señalar que se encuentran en etapa de documentación porque presuntamente se utilizan los programas sociales en favor de Movimiento Ciudadano la coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León exigió al gobernador Samuel García sacar las manos del proceso electoral Luego del desplome de un 67% de la percepción favorable del suministro de agua potable en Nuevo León el gobierno estatal atribuyó esta condición a la falta de acciones y administraciones pasadas y la sequía que azota a la entidad desde el año 2015 Sequía, siempre los mismos errores Esto lo destaca Miguel Ángel Vargas en su columna En Pocas Palabras Lealá hoy en la página 11 de nuestro periódico Milenio en su versión digital o impresa Hoy amanecimos con 18 grados, para la tarde se prevén 33 como máxima y para la noche tendremos 26 grados Los Sultanes remontaron una desventaja de 9 carreras para derrotar 13 por 10 a los haraperos de Saltillo en el tercer juego de la pretemporada Sultanes anotó 4 carreras en la conclusión de la octava entrada para terminar de inclinar el resultado a su favor con 12 carreras sin respuesta por parte de los haraperos Con goles de Edson Álvarez, Julián Quiñones y Orbelín Pineda la selección mexicana venció 3 por 0 a Panamá para avanzar a la final de la CONCACAF Nations League Ahora el tricolor enfrentará a los Estados Unidos en la gran final programada para el próximo domingo 24 de marzo a las 7.15 de la tarde Luka Doncic firmó 34 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias para que los Dallas Mavericks vencieran 113 a 97 al Utah Jazz para alcanzar la sexta posición en la conferencia oeste Esta y más información la puedes encontrar en Mediotiempo.com En Deportes, Marco Navarro Hasta aquí este servicio informativo, que tenga usted un excelente día Hasta aquí Telediario Radio Nos escuchamos en la próxima emisión